El profesor Lunaxi es un entusiasta y diseminador de la Física, ¿no? Tengo una exposición de óptica montada, ¿ah, más o menos una? ¿Ah, no pasa ya? Casi, casi. Todos están convidados a pasar por la. El profesor Lunaxi es formado por la Universidad Nacional de La Plata en 1970, fue doctorado en Física en la misma universidad y por doctorado en la Universidad Pierre-Marie-Currin, en París VI, en Francia. Actualmente es profesor del adjunto MS-52 de la Universidad Estadual de Campina, donde entró como profesor asistente en 1975. Es consultor internacional del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica CONICET en Argentina, del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de México, consultor de las revistas Optical Engineering, Applied Optics, Optics Letters, Optics Press, Journal of Optical Society of America, 3D Research, y consultor nacional de la Fundación de Amparo de Pesquisa del Estado de San Pablo, y el Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico del CNPT. Tengo experiencia en la área física con énfasis en óptica. Actuamos principalmente en temas de imágenes tridimensionales, holografia óptica, visualización tridimensional y difrasión. Tengo realizado protótipos de TV holográfica y tiene dos patentes en aplicaciones de telas holográficas con luz blanca, tema que fue pioneero en 1987. Encontró la primera imagen por difrasión de luz blanca. Puede ser considerado iniciador del campo de óptica arqueológica con trabajos sobre elementos ópticos americanos. Realiza actividades permanentes de divulgación científica, exposición de olografía que atendió a más de 5 mil alumnos de escuelas públicas y el sitio de distribución de relatorios y vídeos F819 e instrumentación para ensino. Além de actividades con experimentos de física para todo el público. Realiza y orienta también trabajos de arte. Entonces, vamos agradecer a la presencia del profesor Lunassi. Gracias. 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 Aterra es redonda y la historia también redonda. Va y vuelve. Va y vuelve. Va y vuelve. Va y vuelve. Y aterra redonda. Tiene curvatura porque continuaba a ver la parte de encima del barco. Entonces con esa idea u otras Eratóstenes. que fue un griego también. También cuando Alessandria Magno conquista, creó una ciudad para él, que todos hacen. Alexandria, ¿no? Tenemos Stalingrado, tenemos, no sé, ciudades de la ciudad. Entonces, Alexandria es una ciudad donde las personas iban a estudiar mucho. Porque información, conocimiento y ciencia es poder. Entonces, ellos se interesaban por el conocimiento en todo sentido. Entonces, la famosa Biblioteca Alexandria contenía mucha, mucha información. Y Aristóteles tenía una gran biblioteca. Y fue incendiada tres veces. Fue incendiada tres veces porque, como Alexandre y el imperio dominaba, los escravos ahí abajo ficaban no aguantando. Mora Alexandre, estamos liberados. Morte a los gregos, ¡pá! Incendio a Biblioteca. Y ahí, más tres veces, sucedió eso. Bueno, pero en el caso de que él llegó a ser director de esa biblioteca, entonces tenía todo el conocimiento. E interesado, él tenía información de que la sombra, la pina de un elemento, un palito, un palito colocado a pino, que en ese algún día, por la sombra, usted sabe que hay un día en que la sombra fica más corta. Y ese día no era el mismo que en una ciudad de decenas, a no sé cuántos kilómetros de la. Decenas de kilómetros. Sabía que no era lo que era la observación, en ciencia es la observación. Entonces, él le dijo que eso solo puede ser porque la tierra es redonda. Y ahí aplicó triángulos y entonces entendió que, si aquí los rayos llegan perpendiculares en ese día en la tierra, no otro no. Entonces, él midió la diferencia de ángulos y esa distancia. ¿Y cómo midió esa distancia? Mandó una persona diciendo, vaya a la cocina y cuenta cuántos pasos usted da. ¿Verdad? No confiando en la fidelidad de la persona, usted percebe que los pasos no son todos iguales en el final. ¿Quién sabe? Y hay una imprecisión en eso. Pero de cualquier manera, él midió pasos, convirtió a una distancia que se llama estadios, y hacía un valor con la sombra del palito. Só que el estadio, dice que el estadio parece que era la dimensión de un estadio, el estadio que tenía. Pero usted dice que era la distancia que percorría un camelo, o percorre un camelo, cuando chutaba y sale corriendo. Ahí un telepad, esa distancia era el estadio para los perros. De hecho, todos los libros de física básica dicen que la medición de las tortillas fue muy buena y da un valor preciso del diámetro de la terralógica. Ahí nos hicimos ese trabajo. Desde que la imprecisión, como el som no es una fuente puntual, es un disco, la sombra es imprecisa. Yo no puedo, visualmente, decir exactamente donde va. Entonces, no podría ser una medida precisa. Que, años después, séculos después, Colombo pretende ir a Cines. Que ya tienen conversión interesante y tal. Y va a hablar para la rainha, yo quiero ir porque, la distancia, ya me pregunté. Entonces, él fue en la mejor universidad que tenía en el país, y que ya saben, tal vez en el mundo en la época. Esta es de Salamanca. Y, la tiene, entonces, una excursión. Voy a intentar pasar un filme aquí, del quinto centenario. El filme del quinto centenario de la invasión de América. Entonces, un formato real, un poco pequeño. Voy a intentar alinear la luz. ¿Se sabe de ese bien? Está fijando. Entonces, representa la escena. No conseguí aumentar. O propio amplío. Está Colombo llegando a Salamanca. Y aparece una autoridad universitaria. Entonces, le dice. Puedo ir a Cines porque la distancia es tanto. Entonces, irónico. El profesor Moro le dice. Colombo dice. Conhece Aristóteles, Ptolomeo, y tal. Conhece. Entonces, según Eratósten, digamos, dice. La circunstancia de la Tierra es más o menos 22 mil lenguas. Es mucho más de lo que le hablaba. Entonces, usted no va a llegar. Usted va a morrer en la tentativa. ¿Se encontró alguna nueva prueba de que no es así? Y le dice. Sí. Fulano, fulano. Diz que es mucho más pequeña de lo que le hablaba. Entonces, la obra de Martínez. Por otro lado, algunos. Creo que también Árabes, en el restaurante. Tienen hecho la medición usando estrellas. Porque la estrella ya es puntual. Entonces, si hago danos visuales, mejora la precisión. Ahora, aquella caminada. Y del camelo. No sé cómo podría mejorar. Entonces, cuando la humanidad comenzó a aplicar la idea estimativa de la cerveza. Bueno. Entonces, hoy es muy usado hacer esta medición. Tengo un mundo entero. Las escuelas hacen las mediciones. Vamos comparar los resultados. Pero este cálculo, esta estimativa de la cerveza, nadie lo hace. Bueno. La Tierra es redonda. Que es pacífica. Y eso es importante para la navegación también. Una vez terminan estos valores. Un tiempo después, ya estamos hablando de la Edad Media. De la Edad Media. 1. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 10. lo que usted está diciendo, no está en la Biblia, por tanto, usted, tiene un film de Jordano Bruno, que está llevado para la fogueira, con un prego en la lengua para que él no fale nada, porque sólo lo que él le habla, él habla del demonio, muy bien. En cuanto a eso, después de Tico Braham y otros, van mediendo los movimientos de los planetas con más precisión. Y Copérnico solta una idea de que la Terra no sería el centro del Universo, que todo se ha vuelto. Y no sé por qué, que suerte tiene que no fue queimado, no castigado, no sé por la historia de Copérnico, no sé, pero la idea estaba ahí. Entonces esa idea de que no sería ya era bastante contraditoria, porque la Biblia no decía eso. El hombre es el centro del Universo, la naturaleza y de todo. Pero se llegó a Galileo, y fue más ahí. Entonces con esa misma idea decía, sí, tanto no es, tanto no es el Centro Universo, que él gira. Y el resto del Universo nos vemos girar, porque estamos nos girando. Eso ya fue de más, fue de más. Y entonces dice, plano inclinado de Galileo, todo bien, hasta ahí podre. Temos que plano inclinado, hasta vento nos podemos aplicar. Mas a Terra girar es de más. Entonces, aquel destino que daban para la idea de la queima, fue a proceso, tal y tal, el Supremo Tribunal júlga las acción de Galileo, tal. Tiene aquí un bispo que es simpático a él, que intenta amortecer, pero se le acaba siendo condenado por el Papa de la época, no era ese la otra. Só que la condena no fue a tradicional, que era por él en la fogueira. La condena fue ficar... Luz. 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 Ah, podemos colocar un poco. Luz, sí. De verdad. Les vídeos que yo... La condena fue ficar con tornozelo. Bueno, no tiene tornozelo. Entonces, fue en la casa de él hasta el final de la vida de él. Ahí viene la famosa frase y después se mueve. Yo soy condenado, pero la tierra se mueve, se mueve, se mueve. Pero, felizmente, los niños atrás, el Papa lo perdoó por el atrevimiento que tuvo de decir que la tierra llegaba. No me disculpen, no me disculpen. ¿Y qué tenía que hacer? Es cierto. El corazón del Papa es muy grande. Pero, ¿qué ha hecho? Pero, ¿qué ha hecho? Es muy importante. Él decía que los cobros no caían con velocidad constante, sino de una manera progresiva. ¿Y cómo era eso? Bueno, no sé si Galileo lo hacía, pero aquí hay una caneta que si ustedes observar ya está curva, ¿no está? Ya está. Ya está. Yo quería hablar de la teoría de la relatividad. No sé si enseñan en la escuela o no. Es con velocidad, es una contracción, ¿cierto? Muy bien. Y... Aquí una cordinha. Experimenta. Coloco la mano. Y... 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 Esa es magia o físico? No, no. No, no. No, no. No... Ya está en conversation. Ahí va a Mitte. Ma... No, no... No, no, no. ¿Claro? ¿Claro? ¡Para experimentar! ¡Bom! ¡Agora se hace! ¡Una cada 80! ¡Bom! ¡En cuanto a esto! Nos tenemos el izquierdo Vicky y le ven con holograma. Holograma es cosa que... Cuando hay cores que varían así, ¿no? Eso ya llama para holograma. Entonces el izquierdo Vicky ven con holograma de un lado y del otro. De un lado y del otro. Holograma. ¿Quién que hace mejor que él? No voy a ganar la vida como mágico. Entonces... ¿Se me ayuda? ¿Se tiene que hacer en la física? Entonces vamos a ver. ¿Se empurra y falra? Aristóteles. ¡Y otro! ¡Cállate! ¿Cállate los hologramas, por favor? Ficó sin holograma. ¿Cállate? ¿De un lado? ¿Oy otro? ¿Ahora? Ahora, cómo está con seus hologramas ahí, pero... mucha fé en la física. ¡Gábor, premio en holografía, la holografía me inspira! Y entonces... ¡Y él tiene que suerte! ¿Se ve en que funciona? Vamos de nuevo. Entonces, ¿qué guarda la lembranza? ¿Qué es eso? Descobrí que cuando tenemos una nueva disciplina y tenemos que hacer algo aplicado para el público, entonces, ¿qué vamos a hacer tal y tal? ¿Cómo comenzaría la física? Un curso de física que para mí comenzó con balanza de cámaras, después yo falo, debe comenzar así, con mágicas. ¿Por qué? Aquí, la moeda, el mochito, voy a soltar, voy a tirar la caneta aquí, voy a soltar. ¿Vieron que la caneta cayó? Sí, sí. ¿Vieron que la caneta estaba en mi mano? Alguna cosa en el medio y después ya está el mochón y el barulho. Pero la mecánica cuántica enseña que la función de la onda puede hacer que el objeto esté aquí, aquí y aquí al mismo tiempo prácticamente. Entonces, de repente, desaparece aquí, aparece aquí y aparece allá. ¿No es por eso? Ok. Diciendo esto de lado, ¿ustedes miran ella caer aceleradamente? Cada vez más rápido. ¿Cuál es la noción de cuando una cosa cae? Que la cae en conversión uniforme. Yo pensé que tenía esa noción. No había eso porque tenía aprendido las equaciones. Y la idea es que si el sol está de más alto, el barulho va a ser mayor. Entonces, ella ya sale con más velocidad porque está más alta, estica la mola y bate más fuerte. El pulo también es más fuerte. Entonces, durante miles de años de Aristóteles y Galileo, nadie sabía que el movimiento de piedra era acelerado. Yo podría colocar aquí, un poco trágico, pero poniendo en cuenta de soltar los objetos de un prédio. Falaban que Galileo tenía soltado los objetos de un prédio para medir. Y yo encontré un artículo de la época, de otro, que había soltado los objetos de un prédio para medir estos valores. Só que el artículo no concluyó nada, no se percebe que tenía hecho esto. El artículo no concluyó es muy trágico, pero mejor no colocarlo. Son las personas caídas del 3Center. Hay unos videos en YouTube. Son las personas caídas, ven las personas caídas. Igualmente, usted no cree que cae severamente. Porque nuestra visión, nuestra resolución no es suficiente. Vamos a gustar los sentidos. Vamos a hacer el plano inclinado de Galileo. Galileo, entonces, ¿qué hizo de revolucionario? Él colocó un plano inclinado y observó que en el plano inclinado, ahí sí, había más lento el movimiento. Y ahí, él podía medir. Usaba diferentes métodos de marcar el tiempo. Este es un experimento que podemos hacer aquí fuera. Como hacemos? Colocamos una persona que fica aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Yo digo 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, coloca el dedo cuando la bolilla llega a esta hora. ¿Qué da? ¿Qué da para Galileo? Aquí está más uno dando dos experimentos. ¿Qué da? ¿Qué? 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 3, y otro 5 y 7, los números impares, esas cosas impresionaban mucho también, los números mágicos, los números poderosos especiarios, entonces ahí le dice, mira, aquí no es uniforme y deduzió que si soltase la bolilla, prácticamente sería la misma cosa. ¿Ves más, Galilei? Ah, y si solto un cuerpo y nada haja sobre él, el cuerpo va a continuar, si estoy en un barco y solto la bola, la bola va con el barco. Y como que él conseguió eso? Porque en la época tenía naves con una suficiente velocidad, entonces él dice, dentro de la nave, él sabe que la nave está en velocidad, tal vez, con el vento favoreciendo. Todo dentro de la nave, si solto las cosas, todo funciona igual dentro de la nave que si estuviese en tierra. Y esa es la prueba. Dentro de un avión, las cosas que se soltas no van para atrás, fican en lugar. Y eso fue Galilei que hizo pensando en una nave. Es el movimiento que continúa. 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 Mesmo que el solte, él tiene la inércia, o sea, continúa a ser un movimiento de manera rectilínea. Pero cuando Galilei hizo esto, yo me toqué recientemente. Es el siguiente. Él usa esferas. Por qué? Porque las esferas rolan con menos atrito. Só que las esferas están volando y es una rotación. Y rotación, porque ya vi las fórmulas, es una cosa muy compleja. Cuando ustedes enseñan un movimiento acelerado y comienza con rotación, vas a esquecer todo lo que fue visto y comenzamos de nuevo. Porque cuando dice con rotación, son fenómenos diferentes, muy diferentes. Poco da para aproveitar, es mejor esquecer y después hacer las ligaciones. Entonces, rotación es algo muy complejo. Cuando se avisa, si Galilei tiene que ser un enemigo o papo de detrás de él. Todo está errado. Porque esa feina está girando y no sabe porra ninguna de las rotaciones. de ahora es bastante largo. Y luego, en las supuestas, lo puedes ver. Pero Galileo diría, es bueno resnų que no es merde, lo que tiene la fuerza de las difusias. La física estaba siendo invertida. Dabla tiene, el etiñon, motivos para ser ignorante. Ser ignorante no es un dwarco. todos somos muy ignorantes ignoramos muchas cosas sabemos un pequeño aquí, otro pequeño aquí ahora, cuando algo que es importante interesa para nuestra vida y sabemos que allí tiene información y no queremos ver, ahí ya no se muestra ese burro entonces, bueno, Galileo era en ese sentido ignorante porque no conocía las ratações entonces, si alguien como se conoce con Newton increpase él no sabía qué decir entonces aquí hay un experimento para mostrar como las ratações de influencia en el movimiento voy a pedirle un estudante alguien del público hace un experimento dos del público dos voluntarios no voy a hacer desaparecer no voy a cortar el medio consiste en pegar cada cilindro un tablero de otra zona un mestrado blanco y otro vermelho coloca la rampa lado a lado para puso para acá para puso para acá unos trillos unos trillos ahora, un solo de ustedes seguros aquí el Mario estaba haciendo como no son estamos llegando a cerca y con su mano aquí seguros ahora usted va a escuchar ahora que quise al mismo tiempo ah, no tengo mucha inerte esa masa esa masa no es porque no no es porque no porque sabe que es así y no porque experimenta estelarmente ahora trocó lo vermelho su nombre? Carlos no? entonces si eso que viese observa que aquí hay ah, faltó un texto por favor muestra para ellos Diego que tiene el mismo peso si no también muestra que tiene el mismo peso tenemos una balanza digital aquí digital de abraza sí se cansaron de el problema es carregarse una cosa como un de pendurado por favor así que ya hay carácticas una cosa un que pendura un de cada lado y entonces quedaron equilibrados tiene una pequeña diferencia que para eso tiene otra persona aquí ahí te puedo dar un desconto después en la plaza pega pelo ojo central pelo central para asegurar es es solamente es ¿cierto? pesa igual? no sabemos ahora inverte ahora inverte pero acá adelante pues tal vez entonces se nota que tiene porque está pintado blanco tiene echos barras entonces es igual a la distribución concentrada para las bordas de una manera que pretende explicar sin fórmulas. Muy bien, más un aplauso. Entonces, la rotación tenía bastante a ver, pero como nadie se inquietó con eso, Galileo se sentía... Ahí llegamos a Newton. Newton dice que todo lo que hice fue porque había atrás Galileo, había otros. Todos crecemos acima de otros. Acrescentamos. Puede ser un paso genial, pero es hecho acima de lo que ya se avanzó. Entonces, Newton, yo procuro aquellos retratos donde el científico parece más joven, porque las ideas que les tuvieron aquí, eran cuando tenían 17 años de edad, 19, 20. Ahí después había todo el esfuerzo y tal. Cuando Newton fue tal vez el único físico de la historia que pasó bien, no fue quemando en la fogueira, no tenía nada de eso. Y aún dirigía a casa de la moeda, para evitar fraude en la moeda y tal. Supongo que era honesto, no ganía dinero por eso, pero esos salarios sí y tal. Y lo que él aplicaba también era para ver cómo Inglaterra podía mejor explorar otros países, cuál país tenía un dinero más importante, todo eso Newton, que era Aristóteles, para su imperio. Y cuando él ya ficou famoso y tal y tal, él ya estaba viejo. Porque un retrato de esos, pintado por los grandes artistas, costaba mucho dinero. Só aquel que tenía bastante dinero, fama, podía tener, entonces aparecen nuestros héroes ya en la aposentaduría. Entonces, Newton dice que va a tener una mazana, y ahí tiene la idea de la atracción de la gravitación. Voy a hablar un poco sobre eso porque no era el tema de los seleccionados aquí. Pero la parte importante que le contribuyó también fue con el prisma. Yo tengo un prisma aquí, pero no es tan fácil así montar el espectro de un prisma. Entonces, voy a hacer un elemento más accesible. La separación del espectro. Entonces, ¿qué que Newton hizo? Se separó con el prisma de las cosas del espectro. de la religión. Y entonces, el inglés pasó a ser usado como lengua de la ciencia, lo que fue un avance para ellos para la autoestima de los científicos que no eran obligados a escribir en aquella lengua difícil, que era el latín, podían escribir en la lengua de ellos. Y hasta impor la lengua de ellos para los demás. Bueno, hablando de británicos, algunos de ustedes conocen esto, ¿no? No. Pink Floyd. El prisma de Pink Floyd, si ustedes miran un detalle, aquí la luz está blanca. Pink Floyd no sabe de óptica, pero no precisa, ¿no? Ellos hacen música colorida. Está bueno. La verdad es que ya comenzan a dispersar aquí, y después dispersan más. Y aquí alguien, recientemente, ¿no? Porque sabe que nunca fue esa bela, ¿no? Es que siempre hay oportunidad de hacer algo nuevo, ¿no? Si tuvimos bastante observación y autoestima, confianza, ¿no? Entonces, con el prisma, él dice, ¿no? La luz está composta de varios elementos y el prisma decompone. Este libro óptica de Newton, en inglés antiguo, está para leer. Só que este libro inteiro no tiene una sola fórmula. Toda óptica que Newton explica no tiene una sola fórmula. Entonces, la física antes de Newton también era siempre feita sin fórmulas. Só que Newton fue justamente quien creó las fórmulas, el cálculo y tal. Entonces, ¿no puede ser feita hablando? Sí, buena parte de la física, quizás la mayor parte se hace hablando. Las equaciones están ahí, va a ser en vista, respetada, pero, de repente, la conversación se hace trocar completamente hasta el conjunto de pasos, de principios que están sucediendo. Lo que pasa es que Newton sí tenía alguien crítico, ¿no? Ya tenía alguien que decía, no, no es así. Lo que pasa es que la luz está llegando al prisma, y el prisma crea esos diferentes caracteres en la luz. Y como tenía ese enemigo, que todo científico tiene, él esperó el enemigo morrer para publicar el libro de él. Y, de hecho, no probó, no conseguió probar. Él colocó un segundo prisma tomando uno de los elementos de la luz, y dijo que él no se abre en nuevos elementos aquellos. Lo que ya es un inicio fuerte realmente de que, ¿no? De que si el prisma era capaz de llegar aquello, ¿no? Pero no convenció. Y no convenció porque no tenía filtros de separación de cores suficientes. Todas las cores naturales, las tintas, destacan una parte del espectro, pero conservan otras, más unas que otras. Entonces, no son puras. Ninguna cor natural es pura. Como las únicas excepciones son las borboletas, las borboletas. Cuando llegué al Brasil, como todo turista compré esta bella borboleta azul, Y tenía una materia, una revista de una biologista, indicando que esto funciona por difacción, ¿no? Tiene una microstructura de microscópio eletrónico increíble, ¿no? Entonces, esta cor es una cor pura, ¿no? Una cor pura que el prisma podría separar. Todas las cores de las borboletas son criadas por efeitos físicos así de óptica, y una cor pura que el tránsito es un elemento que se vende a los pedacitos, las artesas, ¿no? Estas cores también son, en el caso de la interferencia, son cores de interferencia que estos animales utilizan para la vida de ellos. Seguramente para macho seducir a femen, según la tradición de ellos, para se comunicar y se reproducir. Y entonces, no sabía de eso. Y cuando iba a usar elementos filtros, veamos lo que da. Voy a colocar aquí, voy a pedir un voluntario, otro voluntario que viene aquí a trabajar con óptica, quien me ayuda a asegurar ese DVD. Voy a hacer lo siguiente. Para eso, necesito saber cómo funciona un espectroscópio. Y para eso, si uso una lanterna no va a funcionar, pero ahora voy a tener lanternas potentes y focalizadas. Ahora sí, voy a pedir para desligar inteiramente la luz. Y vamos colocar aquí un punto, que es la flexión. Y voy a tener desligar o... No necesito desligar, ahorita. Aperta el punto. Aperta el punto del teclado. No teclado del computador. Aperta el punto. O... 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 Estas para el powerpoint, ¿estas para el powerpoint? No, eso no es powerpoint No! Tal vez haya una llave especial para esto. Parece un computador, ¿no? Este tiene... No, ten que... Ten que ligar el... Es ligar a... Sí, sí, sí. No, ya lo metí antes. Bueno, yo agradezco a las luces porque están bastante escuridas, como Newton siempre trabajó muy escuro. Entonces, observen aquí, tenemos un espectro hecho con un devedo. Difícilmente se consigue un prisma y difícilmente se consigue hacer un espectro tan bonito. Es un espectro por difracción, que sería otro asunto de la historia de la física, pero era algo así lo que Newton veía. Só que cuando va a colocar filtros, veja, conserva el DVD. Voy a colocar en la lanterna un filtro azul. Nota que el azul no es bien azul. Tiene un poco de verde. Y violeta también. Entonces, también, los azules. Todo el mundo ve. Bueno, aquí tenemos el verde. El tem vermelho, el azul. Entonces, Newton no tenía como separar cores que tendrían provado mejor que había de él, que se probó después. Yo tengo aquí, por ejemplo, ya filtros actuales para nosotros interferenciar. Vamos ver si la calidad es suficiente. Para con él. No es suficiente. Es decir, está bien escuro. Ahí. Se ve una facha bien más centralizada. Dentro de ese valor. Tiene filtro ultra, ultra fino. Acontece que abrima. Es poco. Filtro tanencial. Los espectros aparecen en vermelho. Está difícil. Y hay filtros interferenciales que son usados en el cinema de la galería, en el cinema tridimensional. Estos son triplos. Entonces, seleccionamos tres bandas que yo tengo. Si yo coloco esto aquí, observa que yo tengo vermelho, verde y azul, pero separados. Separados. Para otro olio, yo tengo también las fachas, pero un poco diferenciadas. Filtro tan diferenciales, llamados dolby. No haces eso en el cinema, porque son propiedades del cinema. Entonces, ¿cómo está pegado a su nombre? Alexandre. Un aplauso para Alexandre. Ya va a votar. Ya va a votar. Bien. Ah. El de Bala tem ese grande balatón. Onde ali, para ver una campainha. Todos los días, a las 14 horas, de segunda a la seta. Tem una hora de eventos sobre reflexión, reflexión, sombras, 3D, videos 3D, fotos 3D. El primer módulo, el módulo de óptica, geométrica, con todos los candidatos. Y hay una página en Facebook. Mi primera aula de Física no fue con mágicas. Profesoras son muy serias como para hacer esto. Pero la primera aula de Gravitação fue con Dorresnik. Estuve con Dorresnik. Hoy estudió con Dorresnik. Y a que hace 50 años va con una situación de Dorresnik. ¿Por qué? Porque nadie va a hacer un libro de Física que la editora no paga nada y va a ser criticado por los efectos y no por los acertos. ¿Quién ganó? Va a hacer un libro de Física, deja de publicar papers. Entonces, Dorresnik va a continuar, acredito, como el libro de los números. La balanza de Kamenich era así. La primera aula de Gravitação tenía un fío, un alterno y un espelho en medio. Y el profesor llega con un alterno también en cada mano. Y colocó de un lado, así. Y después colocó para otro lado. Entonces, visto que no hay movimiento de Arne en iras sones, oscila y una luz que refleja, duplica el efecto y se ve a oscila. Vía las masas se trasciando unas a otras. Como Newton ya sabía. Só que no tiene la suerte de poder. Las masas se trasciando unas a otras. De repente, la masa que cayó en la cabeza de Newton fue atrasada por la gravidad, por la densidad del cerebro. Hasta la cabeza. Estaba ido por otro lado, pero caía en la cabeza. Entonces, experimento la balanza de Kamenich. Infelizmente, no tengo... Si tengo poco tiempo, no voy a pasar el video. Si, tengo una simulación. Bueno. Entonces, lo que voy a decir es que... Hasta hoy, no acreditan que esta la gira. Consulta su área. Porque dicen que el peso es Mg. Todo bien. Pero ¿quién es G? ¿Quién es Mg? Ah, Mg es la constante de la habitación. La masa grande por la pequeña. Disculpa, el reino cero. M grande, M pequeño. Sobre Fmccr. Por la raíz cuadrada. ¿Cierto? No. Errado. ¿Quién dice eso? No sabe aún que la tierra gira. ¿Quién? Porque la tierra está girando. Hay un efecto de fuerza centrífuga. La inércia hace que las cosas pesen menos. Como estamos en alguna rotación. Entonces, tendemos descontado. M R cuadrado. M R cuadrado sobre R. Que es la fuerza centrífuga. Hay un desconto de un tipo de 3%. Que puede llegar a ser. No peso que es importante. Entonces, enseña. Que esa expresión de peso. Só que varía con... A veces varía. Y llega a decir, varía con latitudes. ¿Por qué varía con latitudes? ¿Tiene densidad de variantes? No. Porque la tierra está girando. Entonces, es como es difícil. Mudar los conceptos. No sea intuición. Nos dice una cosa. Y la ciencia, para decir otra, necesita análisis. Y el resultado de la edición. Entonces, para probar más que la tierra gira. 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 No. No. Este está siendo... Este está siendo... No. No. Este está siendo... A partir de los días. Vamos girando. Seguir siempre en la misma dirección. Sempre en la misma dirección. Todos los días. Y con la misma... Frecuencia. Tanto que llega a bater en palitos. Y va derrubando, derrubando. Los palitos que están allí. Entonces, por qué va mudando la oscilación. Porque la tierra gira. Esa es una evidencia de que la tierra gira. Entonces, noso, y digo noso porque fue hecho en la disciplina de su vídeo, va explicando esto en la YouTube, de cómo explicar esto. Y es fácil como modelo de verdad. En cuanto a esto, voy a hablar de otros asuntos. El pétalo de fútbol y el grego de 1971. Aquí en mi campo, facultades y institutos, varios, la mayoría, decidieron hacer elecciones para la escolha de director. Y el rector aprobó esos directores. Só que Maluf, que era gobernador, hablaban para él que no era bueno eso de estar votando, ¿no? Escolher. Ahora voy a ver por qué que estoy contando esto. La tierra gira, ¿no? Estamos repitiendo lo que alguien dijo para antes. Aquí es un instrumento muy simple que puede ser hecho, ¿no? Es un vidrillo, ¿no? Y pongo para girar y luego ver que ocurre una parábola dentro del líquido. Cuando para, ¿no? Y cuando gira, da una parábola. Eso va a parecer bien. Entonces, la idea es esta. Bueno, tiene parábola porque él está girando. Si estuviese parado, no hubiera parado. Por ahí viene la idea. Pero voy a pular a un modelo. Vamos a esperar, vamos a hablar otras cosas. Es decir, un modelo donde se entiende por qué. O sea, a inércia que hablábamos, a inércia es autónoma. El objeto de inércia por él es propia. Como no tenemos la relatividad, él tiene la inércia. Y entonces, si el péndulo está girando, y la tierra gira, el péndulo va a mantener ese plano de giro. Ahí entra una cosa fantástica en la rotación. ¿Por qué las balas tienen aquella espiral para salir girando? Porque conservan un eixo de fin en una dirección propia. Entonces, de esta manera, el péndulo focal es un péndulo que está girando. Como tiene libertad en el suporte de giro, que no está siendo girado por el fío que está pendurado, él permanece en el plano de él. Y la tierra gira. Entonces, en esa greve tenía Rubén Alves, director de la Facultad de Educación, uno de los directores que fueron intervenidos por el gobierno de São Paulo. Algo que ya es una tendencia que ocurre hoy en las universidades, y hasta en la Unicamp, que es intervenida y hasta privatizada. Bueno, Rubén Alves era una greve activa. Todos estaban en la Unicamp. Y en el básico, él contaba anécdotas. Percebe como él mantenía su plano en cuanto a la región. Él contaba anécdotas, fábulas, como las de sopa. Só que, quien era una raposa, en la fábula, daba para descubrir que estaba haciendo tenencia de coworker, indicándome la raposa Maluf, como se asociaba, contaba historias así. Con mucha creatividad, aquella greve definió la democratización de la universidad donde el territorio, coordinador de graduación y coordinador de graduación son escogidos entre profesores y alumnos, con peso diferencial. Bueno, Rubén Alves, cuando hablaba de eso, en esa asamblea, no sé, nunca hablaba. Aquí, en ese espacio del ciclo básico, deberíamos tener un péndulo de Foucault. O sea, filosofía, una filosofía con física, filosofía comparada con una realidad, comparada con el mundo. Fue una idea de Rubén Alves que guardé mucho tiempo después y aún pienso que sería una cosa interesante de hacer, en la homenaje a él. Se encuentran en las universidades, experimento de física en diferentes setores. Eso es una universidad. Aquí junta todos los saberes. Si no apenas un conjunto de tabuladas y víctimas. Para única manera de ser una universidad, que está a camino más de la sécula, necesita esa ligación entre todos los elementos. Bien. Voy a botar, entonces. No sé si se apresenta. Aquí. ¿Dónde está el péndulo de Foucault? Tengo uno en el museo de Foucault, del Rio Grande del Sur, en Porto Alegre. Un grande museo con muchos elementos, vale la pena visitar. Tengo otro en el Río de Janeiro, ¿En el Río de Janeiro? En la universidad se está volando por el río. No es. Tengo dos precios, se le llama, dos centavos, más o menos. Tengo más o menos dos centavos, unos 30 metros. Yo quería hacer un vídeo y divulgarme. No sé si yo filmé. Creo que sobre alguna cosa, pero no apareció. Estaba entre la escala y la rampa. Me decía que alguien filmase con el celular y colocase para mí. Estaba en 30 metros altos. Bueno, yo voy a contar una historia. Teve, más recientemente, en el siglo pasado, un físico que creó un péndulo más corto, rígido, apoyado en una esfera. Y con eso, él tenía que conseguir la misma precisión, o hasta más precisión, hasta que un día, tenía un eclipse de sol. Él medía, 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 el eclipse de sol. Y él decía, durante el eclipse de sol, había un desvío en ese plano del péndulo, de tanta fracción de grau. ¿De qué? Y zumbaron a él. Y los colegas, por medio de él, zumbó tanto de él, le quise explicar con la relatividad, explicó, que él es algo físico. Y viró el premio Nobel de Economía. Con que supongo que debe ser agradecido a la reserva del premio Nobel, a los colegas de la física, que se usaron en él la física. Él le llamaba a Jesús, para saber poco tiempo. Tiene ese péndulo ahí. Y hoy se discute bastante, y parece que sí. A NASA, de esos experimentos, tal porque satélites que saben cuánto hay enclipses, parecería que tenía un desvío de trayectoria. Bueno, entonces, mucho gracias. Si quisieran experimentar después, en el corredor, en este momento. Gracias. Aplausos. Aplausos.